¡Bienvenido! Aquí se encuentran los cuatro y están trabajando en la gran producción que es este hermoso musical para toda la familia, ¿no? Bienvenidos, chicos. Para toda la familia, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Un placer. Así que, nada, para nosotros es un placer estar acá para invitarlos a ustedes primero. Sí. Muy bien, porque estamos felices viendo a los personajes. Bueno, ya los van a conocer. Claro, que ya los van a ver. Y para invitar a todos los mendocinos, a las mendocinas, a la familia, a las infancias, a los abuelos, a los tíos. Nosotros siempre decimos, hacemos teatro infantil para toda la familia. Sin duda. Porque el padre que tiene que acompañar a la mamá la tiene que pasar bien también, por supuesto. Claro, se entretienen, obvio. Y la idea es que también justo hemos elegido el Mago de Oz, que tiene un contenido que a todo el mundo le toca. Es un clásico. Un clásico, absolutamente. Todos lo conocemos. Pero lo hemos llevado a la comedia musical desde el lenguaje. O sea que las canciones son fabulosas, son fantásticas, las van a pasar re bien. Pero lo que tiene como marca los productos nuestros, que venimos haciendo los Cantatuti, hemos hecho el bufón del rey, otras temporadas también, es el humor. Ajá. Que la idea es que el chico se divierta, el grande también, los abuelos. Entonces tenemos tips y chistes también para los papás. Los guetos. Para los niños. Ahora tienen que estar. Que están. Y hay muchos, y hay muchos porque el director es muy viejo. Tal cual, bueno. Y en una de nuestras salas más bonitas que tenemos acá en la provincia, que es el Teatro Independencia. Qué gusto trabajar ahí, ¿no? La verdad que es un placer para nosotros estar en ese teatro. Lo hemos pisado como artistas escénicos nosotros, y ahora un poco detrás de escena, acompañando a este nuevo equipete. Pero estamos felices. La verdad que es un teatro maravilloso, y con mucha ansiedad, con mucha ansiedad de estrenar este mismísimo lunes. ¿Y cómo ha sido el trabajo previo, chicos, para llegar a la función? Los ensayos, la coordinación, porque es un gran laburo. Uno ve después el resultado. ¿Cuánto tiempo tenemos, Lucas, para contar? Hay mucho, tres horas tenés. No, ha sido un trabajo súper intenso, muy enriquecedor, lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Tenemos un grupo de trabajo de preproducción y escénico que es espectacular, hermoso, así que ha sido muchas buenas ensayos, pero muy disfrutables todas. La verdad que, bueno, Aníbal es un genio en el liderazgo y llevando grupos, así que en él nos hemos apoyado un montón para que coordine ahí la batuta. ¿Y qué expectativas hay? Pregunto, porque es para que los chicos se levanten en algún momento a bailar. ¿Cómo se imaginan esa sala allá cuando hayan estrenado? Los chicos, aparte de todo lo que ya hemos hablado, los chicos, por supuesto, que participan de la historia. Muy bien. Porque es en este recorrido que el personaje de Doris hace por el Camino Amarillo, no solamente se encuentra con estos personajes que es el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata, sino que con cada uno de ellos necesita de la ayuda de los chicos para poder superar algún obstáculo. Por ejemplo, en algún momento... para poder ponerlo de pie necesita de la ayuda de los chicos y lo hace usando la imaginación. Mirá. Con un efecto hermosísimo y ahí todos los chicos participan y ahí también participan en las canciones y sobre todo la canción que creo que es la que vamos a escuchar. No quiero decir nada. que se convierte en un clásico porque es el recorrido de ese Camino Amarillo. Muy bien. Y como lo realizan los cuatro personajes, es la canción que salís cantando, Clarita. Claro, que se te pega en la cabeza. Se te va a pegar. Y a la semana la salís cantando. Exactamente. Y después llegás a la casa y le dices, un paso al frente. Muy bien. Otra vez. ¿Y la bruja en algún momento aparece? Por supuesto. ¿La bruja al norte? ¿La bruja malvada del oeste está? Ah, del oeste en este caso. Está, exactamente. Es el personaje que también se linkea con el de la señorita Barnum. Que la señorita Barnum es la que produce todo el, de alguna manera, el conflicto en Doris y que le dice, ella dice, me tengo que ir de acá. Ahí aparece el tornado mágico y la lleva a otro lugar. Pero ese personaje, la señorita Barnum, se linkea mucho con la bruja malvada del oeste y se aparece y si bien da bastante miedo la bruja porque es, no es mala. Viste que para mí no hay personajes ni buenos ni malos. Hay personajes que les ha tocado vivir una infancia. Otra realidad. Claro. Otra realidad. La han pasado mal. La han tenido realidad. Claro, la han pasado mal por ahí. Entonces dice, bueno, me comeré un niño. No, mentira. Chicos, no tengan miedo. No, no. Nada de eso les va a pasar. No les va a pasar eso. Pero tiene los Alfoncitos que son dos asistentes hermosos, tiernos, graciosos. Son lo más. Son lo más. Así que hace las delicias. Exacto. Hace que sean villanos queribles. Es que terminan siendo, a veces los grandes villanos, termina siendo, no sé, yo me acuerdo siempre de Cruella de Vil cuando fui a ver, se pone sepia de repente todo, ¿no? Sí, sí, sí. La noche de la nariz se fría, la noche de la nariz se fría. Corría el año. Hacía frío, íbamos al cine, ópera, cuando todavía era cine. Y bueno, ahí viendo ese personaje, por ejemplo, yo me quedé con ese personaje. Por más malo que fuera, son queribles. Son queribles por lo malo, porque es una parte grotescamente mala. Me encanta. Ahí estamos viendo el elenco completo. Mirá que hermosas imágenes de Oz, el musical que tiene su estreno a partir de la semana que viene. Del 18 al 24, van a estar en el Teatro Independencia. Es un espectáculo para toda la familia, para ir a disfrutar y para hacer algo diferente en estas vacaciones de invierno. Salir un ratito de la casa, soltar el celular, la tablet, los jueguitos de la Play y llevar a los chicos al teatro que seguramente van a salir maravillados. Ahí estamos viendo dónde conseguir tus entradas, en entrada web, en boletería me imagino que también se pueden sacar. Sí, en boletería también. Bien, perfecto. Pero está bueno anticiparse, llevar la entrada en mano y listo. Ya tenés tu lugarcito allí asegurado en el Teatro Independencia. Y lo bueno es que tenemos música en vivo. O sea, no la música en vivo, sino la voz. Los chicos y las chicas cantan en vivo y eso es un plus. Hermoso. Reinteresante un plus porque hacemos mucho trabajo con lo vocal. Así que ese es el plus que también proponemos en este espectáculo. Y es el grupo que están viendo. Un grupazo. Hermoso. Un equipazo. Le mandamos un saludo a todos. Sí, que hoy tenemos a parte del elenco aquí con nosotros y ya los queremos conocer, los queremos escuchar. Le damos la bienvenida a Oz, una aventura musical. ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el aplauso! Un paso al frente girando en un pie Los cuatro alaves Alzamos la voz Para que esta melodía suene En la ciudad de Oz ¡Guarda el aplauso! Y todos juntos conquistaremos nuestros sueños Y manteniendo la esperanza Somos todos amigos Nuestros deseos se realizarán en el gozo Paso al frente Girando en un pie Canta nuestra canción Canta nuestra canción Que el camino nos debe a la ciudad de Oz Que el camino nos debe a la ciudad de Oz ¡Guarda el aplauso!